Bueno, vamos a proceder a la instalación básica de lo que es el amplificador que estamos fabricando. La instalación es harto sencilla, tiene dos cables, uno que va positivo, otro negativo, y los dos pares de cables que son la salida a los diferentes canales, dos canales en este caso. La instalación, vamos a hacerla, acá tenemos los dos cables que provienen de los dos bafles que están acá abajo, son estos dos bafles que vamos a tratar de mover, cada uno proviene de un bafle. Procedemos a conectar cada canal, el rojo con el rojo, el negro con el negro, no importa la ubicación de estos cables, este es un canal, este otro, que lógicamente esto una vez instalado en el auto, tiene que ir encintado, y es como una conexión cualquiera. Bueno, acá tenemos instalados los dos bafles, y ahora vamos a proceder a darle alimentación. El cable que tiene este color rojo va al positivo, y el cable negro al negativo. Bueno, ahí estaba encendido, esta es la tecla de encendido, con esto encendemos el aparato, y este es el control de la nancia. Ahora, el siguiente paso es dar la entrada de señal. Con un cable mini plug RCA, conectamos a los canales, y después conectamos a nuestro reproductor. Le damos encendido al amplificador, prendemos nuestro reproductor, le damos play al tema, y después vemos cómo va a evolucionarse. Con ganas, con esta carita en la fama, ella miró, o sea, ella pasó, oh no, ella se volvió, con mucha sonrisa, tengo que abandar con esta mujerita, el DJ justo brinca, y enseguida aquí te jala la patatita, y cuando llegué, ahí te pongo el tiburón, y con este no se puede. Ahí está, ahí está, usted la llevo, el tiburón del tiburón. Ahí está, ahí está, usted la llevo, el tiburón del tiburón. No parecía, 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 oquitarnos, encontré otra chica que estaba mejor, bailamos, tres merengues de corrido y gozamos, luego nos acercamos, ordenamos de mirar y conversamos, como dijimos, el control de ganancia, una vez instalado, le conectamos el reproductor, le damos a audio, y llevamos con el control de ganancia, el control de ganancia, y a nuestro gusto. Bueno, esto es todo, espero que les guste, y nada, apagamos, y listo.